Todo se transforma, excepto el miedo, el asesino serial de la sangre, relato corto de terror en tres partes, clasificación, tres escalofríos de cinco. Comenzamos, el asesino serial de la sangre, mi nombre es Javier Ortega y lo que estoy a punto de relatarles es real, la experiencia que viví no solo cambió mi vida, sino que también dejó una marca indeleble en mi mente. Todo comenzó con una serie de asesinatos en mi pequeña ciudad, algo que jamás esperé encontrarme en mi vida. Soy detective privado y aunque la mayoría de mis casos eran de infidelidades y fraudes menores, todo cambió cuando la policía local me pidió ayuda con una serie de crímenes que habían conmocionado a la comunidad. Los cuerpos de las víctimas eran encontrados en posiciones grotescas, amorfas, de una forma que ni tu imaginación podría creer que un cuerpo tuviese la capacidad de tomar dicha forma inhumana. Alrededor de los cuerpos había mensajes enigmáticos escritos con su propia sangre. La prensa no tardó en apodarlo el asesino serial de la sangre. ¿Quién era este asesino? ¿Y por qué estaba dejando esos mensajes macabros? La primera vez que visité una escena del crimen, el aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de sangre y miedo. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las luces parpadeantes de la policía. Me acerqué al cadáver, una joven que yacía en el suelo con los ojos abiertos, fijos en el vacío. En su pecho, escrito con su sangre, había un mensaje. Te atreves a jugar. El mensaje parecía dirigido a alguien en particular y sentí que era una provocación directa. Analicé cada detalle de la escena, buscando pistas que la policía pudiera haber pasado por alto. En un rincón, encontré un pequeño amuleto, un símbolo de un ojo rodeado de serpientes. Algo en ese símbolo me resultaba inquietantemente familiar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de horror. Cada nuevo asesinato era más brutal que el anterior, y los mensajes cerca de los cuerpos se volvían más personales. Estás más cerca de lo que crees, decía uno. Empecé a tener la sensación de que el asesino me conocía, que esto era algo más que un juego del gato y el ratón. ¿Cómo estaba conectado yo con el asesino? ¿Y por qué me estaba implicando? Sabía que eran mensajes para mí, porque además de vez en vez, recibía mensajes de texto de números desconocidos con las imágenes de los cuerpos y la leyenda de los mismos mensajes dejados cerca de ellos. Era obvio que el asesino me conocía y quería jugar conmigo. Una noche, mientras revisaba las fotos de las escenas del crimen en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era suave, casi susurrante. Javier, el juego está a punto de terminar. ¿Estás listo para conocer la verdad? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué se dirigía a mí de esa manera? Decidí que era hora de enfrentar esta pesadilla de frente, reuniendo todas las pistas que había recopilado. Me di cuenta de que todas las víctimas tenían algo en común. En algún momento de sus vidas, habían sido pacientes de un psiquiatra local, el Dr. Manuel Velasco. Sin perder tiempo, fui a su consulta. El consultorio del Dr. Velasco estaba en una vieja casa victoriana. Sus paredes cubiertas de yedra vaticinaban la maldad a la que me enfrentaría. Al entrar, una sensación de incomodidad me invadió. El aire era pesado y el lugar estaba en penumbra. Fui recibido por el propio Dr. Velasco, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante. Detective Ortega lo estaba esperando, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos sentamos en su despacho y mientras hablábamos, algo en su comportamiento me inquietaba. Noté el mismo amuleto con el símbolo del ojo y las serpientes en su escritorio. Entonces, comprendí con un golpe de terror. Él, él era el asesino. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un pinchazo en mi cuello. Todo se volvió borroso y caí al suelo, inconsciente. Desperté atado a una silla en una habitación oscura, iluminada solo por una luz tenue que colgaba del techo. El Dr. Velasco estaba frente a mí, sosteniendo un bisturí. Finalmente, detective, estamos cara a cara, dijo mientras se acercaba lentamente. Este es el final del juego. Intenté liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Velasco comenzó a hablar, revelando sus motivos. Siempre ha sido un juego para mí, Javier. Encontrar a personas que necesitaban ayuda, ganarme su confianza y luego liberarlas de sus miserias. Tú, en cambio, has sido un desafío interesante. Alguien que podía entenderme, aunque nunca lo supieras. Porque sé que me entiendes y hasta deseas lo que yo... De repente, la puerta se abrió de golpe y varios policías irrumpieron en la habitación. Habían rastreado la llamada anónima hasta este lugar. Velasco intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y arrestado. Mientras me liberaban, comprendí la magnitud de lo que había ocurrido. Velasco había manipulado a todos, incluida la policía, para llevarme hasta él. Era un maestro del engaño y la manipulación. En los días siguientes, descubrí que Velasco había estado siguiendo mis casos durante años. Fascinado por mi trabajo, había orquestado todo, los asesinatos, los mensajes, incluso las pistas, para atraerme y enfrentarme a su retorcida visión del mundo. Y así, mientras Velasco era llevado a prisión, una última pregunta quedó grabada en mi mente. Una pregunta que ahora les hago a ustedes, lectores, escuchas, suscriptores. ¿Cuántos más como él están allá afuera, esperando en las sombras, jugando un juego macabro del que podríamos ser las próximas víctimas? ¿Estás seguro de conocer a las personas que te rodean? De hecho, yo creí que me conocía a mí mismo, pero después de que te siga contando lo que pasó, creo que entenderás toda la locura que se desató. El asesino serial de la sangre, parte 2. Han pasado meses desde que el doctor Manuel Velasco fue arrestado. Pensé que finalmente se había hecho justicia, que sus atroces crímenes habían llegado a su fin. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Todo comenzó cuando recibí una llamada del tribunal. Velasco había sido liberado bajo fianza debido a un alegato sorprendentemente ridículo, pero lamentablemente aceptable. Su defensa argumentó que las pruebas en su contra habían sido obtenidas mediante coacción y procedimientos ilegales. Un tecnicismo que, increíblemente, resultó en su liberación. El pánico se apoderó de mí al escuchar la noticia. Sabía que Velasco no se detendría y que mi vida estaba nuevamente en peligro. Durante semanas, intenté seguir con mi rutina, pero la sombra de Velasco me perseguía. Entonces, las notas comenzaron a llegar. Cada una de ellas estaba escrita con sangre, entregada a mi puerta en sobres sin remitente. El primer mensaje decía, «El juego nunca termina». La segunda, aún más perturbadora, contenía detalles gráficos de su última víctima, alguien que aún no había sido encontrado por la policía. ¿Cómo había logrado Velasco continuar con sus crímenes mientras estaba bajo vigilancia? Lo supe después de unos días. Velasco había desaparecido. La policía había perdido su rastro. Las semanas continuaron. Las notas se volvieron más frecuentes, cada una más macabra que la anterior. Sentía que Velasco me estaba cazando, retándome a encontrarlo antes de que cometiera su próximo asesinato. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Decidí investigar más a fondo los antecedentes de Velasco. Descubrí que había estado matando durante décadas, siempre cambiando de identidad y dejando un rastro de cuerpos mutilados. Cada víctima tenía una conexión sutil pero significativa con su pasado. Un patrón que había sido pasado por alto hasta ahora. Un día, mientras revisaba viejos archivos, encontré un informe sobre una víctima en particular. Laura Jiménez. Fue una de las últimas en ser asesinada antes de que Velasco fuera capturado. En su caso, había algo que no cuadraba. Los detalles del informe sugerían que Laura podría haber conocido a Velasco personalmente, quizás más de lo que se había registrado oficialmente. ¿Qué secretos guardaba el cuerpo de Laura que podrían revelar el escondite de Velasco? Con la autorización de la policía, organizamos la exhumación del cuerpo de Laura. Era una noche oscura y congelante cuando llegamos al cementerio. La atmósfera era pesada y el aire, cargado de humedad, se sentía como una presencia opresiva. Las sombras de las lápidas se alargaban bajo la luz de nuestras linternas, creando un escenario siniestro. Cuando finalmente desenterramos el ataúd y lo abrimos, la visión fue escalofriante. El cuerpo de Laura estaba en un estado avanzado de descomposición, pero había algo que sobresalía. Una pequeña caja metálica enterrada junto a ella. La abrimos con cuidado y dentro encontramos un diario, lleno de anotaciones de Velasco. Las páginas estaban llenas de detalles sobre sus crímenes, pero una entrada en particular no celó la sangre. Describía su plan maestro, un asesinato que sería su obra maestra, algo tan macabro y cruel, que haría que todos sus crímenes anteriores parecieran insignificantes. El diario también contenía un mapa, indicando un lugar remoto en las montañas, un antiguo refugio que Velasco había usado en su juventud. Sabía que debía ir allí y detenerlo antes de que pudiera llevar a cabo su plan. La intriga se profundizó. Velasco no solo planeaba su próximo asesinato, sino que lo habría diseñado específicamente para mí, dejándome pistas macabras como un juego retorcido. Con el mapa en mano, me dirigí a las montañas. La noche era cerrada y el viento helado azotaba mi rostro. Cuando llegué al lugar marcado, una vieja cabaña en ruinas, sentí una presencia oscura. Sabía que Velasco estaba cerca. Entré en la cabaña, mi linterna revelando detalles inquietantes, fotos de sus víctimas en las paredes, recortes de periódicos y más mensajes sangrientos. De repente, la puerta se cerró de golpe y la linterna se apagó. Una sonrisa siniestra resonó en la oscuridad. Bienvenido, Javier. Dijo la voz de Velasco, gélida y calculadora. El juego final ha comenzado. Y así, me encontraba enclaustrado en su trampa, en una situación de vida o muerte. La tensión era insoportable y solo tenía una pregunta en mente. ¿Podré escapar con vida y detener a Velasco antes de que sea demasiado tarde? El asesino serial de la sangre. Tercera parte. La oscuridad de la cabaña era total, solo rota por la siniestra risa de Velasco. Sentí que mi corazón. Latía con fuerza mientras buscaba una salida, pero la puerta estaba cerrada con llave y las ventanas cubiertas de tablones. No había escapatoria. Sabía que vendrías, Javier. Siempre estuviste destinado a llegar aquí. Dijo Velasco, con su voz gélida resonando en la penumbra. De repente, una luz se encendió, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi a Velasco de pie frente a mí, sosteniendo un cuchillo. Sus ojos brillaban con una locura que nunca había visto. Hoy, Javier, te enseñaré lo que realmente significa el dolor, el sufrimiento, el verdadero arte del asesinato. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó al suelo y me ató a una mesa de metal. Las correas eran ajustadas y no podía moverme. Sentí el frío de la mesa a través de mi ropa y el terror se apoderó de mí. Velasco comenzó su macabro ritual, cortando mi piel lentamente, disfrutando de cada grito que salía de mi boca. El dolor, Javier, es el más puro de los sentimientos. Te conecta con la realidad de una manera que nada más puede hacerlo. Susurró acercándose a mi oído. Con cada corte, mi mente intentaba escapar, buscando refugio en cualquier lugar. Fue entonces, cuando tuve un flashback. Recordé la carta encontrada en la caja junto al cuerpo de Laura. En ese momento, en ese momento no había entendido su significado. Pero ahora, en medio del dolor, todo se volvió claro. La carta decía, A mi amado aprendiz, Manuel. Todo lo que te he enseñado es solo el comienzo. Encontrarás a alguien digno de continuar nuestro legado. Busca al próximo. Haz que sienta lo que nosotros hemos sentido. Solo entonces, estarás completo. Laura, Laura no solo había sido una víctima. Laura, ella había sido la mentora de Velasco. La había enseñado todo lo que sabía sobre el arte macabro del asesinato. Y ahora, Velasco estaba haciendo lo mismo conmigo. ¿Lo entiendes ahora, Javier? Preguntó Velasco, su voz llena de una extraña mezcla de cariño y crueldad. Laura me enseñó. Y ahora, es mi turno de enseñarte. Eres el elegido. Sentí náuseas al darme cuenta de la verdad. Velasco no solo quería torturarme. Quería transformarme. Moldearme a su imagen. Cada corte, cada gota de sangre derramada, era parte de su lección retorcida. Intenté resistir, pero el dolor era insoportable. Y algo en mi mente comenzó a ceder. El dolor no es solo sufrimiento, Javier. Es poder. Es control. Dijo, haciendo una pausa para limpiar el cuchillo con precisión. Laura me lo enseñó. Y ahora, tú lo aprenderás. Con cada palabra, sentía mi voluntad desvanecerse. Los gritos que una vez fueron de agonía, comenzaron a mezclarse con una oscura fascinación. ¿Era esto lo que Velasco quería? ¿Convertirme en su sucesor? La idea era repulsiva, pero algo en el dolor y la desesperación estaba despertando una parte de mí que nunca supe que existía. Finalmente, Velasco se detuvo y me miró con una expresión de triunfo. Has aprendido bien, Javier. Ahora, elige. Acepta tu destino o muere. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La realidad se distorsionó y comprendí que, comprendí que no había escape. La única forma de detener el sufrimiento era abrazarlo, convertirlo en mi nueva realidad. Con un esfuerzo titánico, logré esbozar una sonrisa torcida. Lo acepto, dije, con mi voz ronca y temblorosa. Enséñame. Velasco sonrió con satisfacción. Y en un acto final de su retorcido ritual, se quitó la vida frente a mí. Y su sangre manchaba el suelo mientras sus ojos se apagaban lentamente. Sentí que su sangre había dejado un último mensaje. La transformación estaba completa. Me liberé de las ataduras y miré el cadáver de Velasco. Ahora entendí a todo. Ahora entendí a todo. Laura había creado a Velasco. Y Velasco me había creado a mí. Yo era. Yo era el nuevo asesino serial de la sangre. Con una calma inquietante, salí de la cabaña. Y observé el horizonte. La noche era oscura y silenciosa. Pero dentro de mí, un fuego ardía intensamente. Ya no era el mismo Javier Ortega. Ahora tenía un propósito. Una misión que cumplir. Mientras caminaba hacia la oscuridad. Una última pregunta quedó grabada en mi mente. Una pregunta que ahora les hago a ustedes. Queridos suscriptores. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Para abrazar a tu verdadero yo. ¿Estás seguro de conocer la oscuridad que yace dentro de ti? Terror absoluto. Todo se transforma. Excepto el miedo. Suscríbete al canal. Activando la campana. ¡Suscríbete al canal!